En ese marco, la caravana que hoy se realiza va a brindar un paquete de herramientas para conocer los instrumentos para el control detallado del ciclo de vida de los archivos y también su identificación como parte de los expedientes. De ahí que reconozca este gran esfuerzo y que sea una excelente jornada. Esta es una comisión temática de las muy importantes de las 11 que tiene el Sistema Nacional de Transparencia y la verdad me da gusto porque es la primera vez y lo digo con mucha responsabilidad, soy fundadora del sistema y es la primera vez que esta comisión de archivos anda trabajando muy fuerte, lo cual nos da gusto al sistema. Deseo todo el éxito en este estado y que este taller teórico práctico de archivos siga por toda la república porque mucha falta nos hace conocer a fondo el tema de los archivos.